Bien, semana 10, no me tiran, que semana 10 ni que nada, ando acelerado, estamos en la semana 9, semana 9, ya eso ya lo vimos, comenzamos a hablar de electricidad, hemos visto que caramba es la electroestática, pretendemos entender que caramba es la electroestática, qué es nuestra intención, y el día de ayer hicieron una actividad, armaron un electroscopio y lo probaron, y lo que hicieron fue experimentar con esa cosa, mirad que te daba, no, no es así como, para recordar a Thor, el freno y esta componencia del relámpago, que vimos que se produce cuando se genera, ahí está, el pelo se junta, es ofendente, y además juego yo, una fuerza más grande que la fuerza de gravedad, no, eso fue lo que hablamos ayer, y una forma de verlo, fue tratar, y quizás hasta ver la magnitud de esa fuerza, fue haciendo el electroscopio, entonces podemos calibrar el electroscopio, medir cuánto se desplaza la masa de la minilla de aluminio, y entonces podríamos empezar a calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza electrostática. Pero también vimos que, ¿cómo le decíamos con el electroscopio? Que era una botella, un frasco, o en interrecusión, una lampe de cobre, y al final de la lampe de cobre había unas laminillas de aluminio, acercaban el objeto con carga eléctrica, la lampe de cobre, y veíamos que la lampe de cobre, incluso por ahí un video que le subía a uno de ustedes, ya lo subía a Facebook y también a YouTube, o revisar, y vemos que se mueve. En palabras, la carga electrostática o la carga, ¿cómo la llamaban los electricistas? Llamaban resinosa, y que Frank le llamó cargas eléctricas negativas. Estaban acumuladas en el material flotado, tal vez el globo a la munición, el instrumento con globos, de hecho el del video es con un globo, aunque no se ve el globo, lo que se pasa por arriba de alambre de cobre es un globo, y lo que se mueven son las laminillas, en dos palabras, la electricidad o las cargas eléctricas de alguna manera se movieron o pasaron del globo a las laminillas. Se movieron a través del alambre. El alambre se convirtió en un medio a través de la cual las cargas corrieron del globo a las laminillas. Quizá de ahí podamos sacar el concepto de corriente eléctrica. Y parece que hay el otro. Continua y alterna. ¿Qué cargas vas a hacer? Aquí puse entre paréntesis, resistencia, potencia, porque lo pasé para el día de hoy, que es algo que espero podamos revisarlo el día de hoy, que son los conceptos de... antes de que lleguemos a la semana 10, una semana medio rara que va a ser. Bueno, continuaremos tratando de ver qué es esto, el globo de piedra eléctrica, propiedades colegativas, electroquímicas, celdas electroquímicas, situaciones, ¿qué es todo ese rollo? Y para ver qué es todo ese rollo voy a plantear otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de todo esto más allá de que el rollo se quede pegado o que se nos paren los cabellos de puntas? ¿Cuáles son las consecuencias de la existencia de la fuerza electrostática? Ahí está. Y espero que no se me haya tronado el asunto. Voy a poner un video. Que es, lo quité yo a partir de segmentos de un video, de un documental que voy a hacer. Los geólogos comenzaron a preguntarse la edad de la Tierra. Lo que importa es la imagen más que el audio. Pero vamos a ver. Los videos de la increíble historia de la formación de la Tierra. Cuando los geólogos comenzaron a preguntarse la edad de la Tierra buscaron rocas muy viejas y lo que comenzamos a ver es que mientras... Está grabichando. ...más difícil era hallar cualquier de estas ricas. No es un geólogos. ...y donde podríamos hallar... ...y los meteoritos que habían estado en el espacio y habían caído a la Tierra. ...hace 4.500 millones de años. En el espacio hay materias, polvo. En el centro, el joven sol. De alguna manera se... ...cuenta... ...mantella materia... ...se juntaron... ...pequeños granos de minerales. Entonces estos pequeños granos de minerales que frotaban... ...son esta nube ansiosa que se mueve alrededor del sol y comienza a chocar. Pero no había ningún problema con esta teoría. Nadie podría explicar cómo unos granos minerales microscópicos que chocan... ...no tenía que tener un objeto del tamaño de un planeta. Luego, en el 2003, un experimento a bordo de la Estación Espacial Internacional... ...accidentalmente proporcionó extraordinaria y nueva evidencia. El astronauta Tom Petit quería ver qué le pasaba a diferentes sustancias... ...con las condiciones del espacio... ...de gravedad cero. ...es un simple experimento al colocar sal en una bolsa de plástico y agitarla. ...los resultados fueron sorprendentes. ...de inmediato las partículas comenzaron a pegarse unas con otras... ...formar metadones. ...y todas estaban unidas con pequeñas cargas eléctricas estáticas. Los científicos notaban que si unos granos de sal se mantenían pegadas en el espacio... ...entonces también lo harían los granos minerales en el espacio... ...emitando la fuerza gravitatoria que haría que la sal cañera. ...ya viste, la fuerza de gravedad finalmente más grande que caía en el espacio... ...y la formación de la Tierra. Sin embargo, cuando restamos la fuerza gravitatoria... ...mientras los granos minerales de la nube de polvo solar chocaban y se unían... ...se convertían en pequeñas rocas que orbitaban alrededor del Sol. En los siguientes millones de años, algunos colisionaron y se hicieron más grandes. Si se ha hecho todo el pasado con las pequeñas partículas... ...de en el sistema solar y quizá en otras partes de la galaxia quizá en otras galaxias... ...de como que, aparentemente, si las partículas de rocas de polvo tienen carga eléctricas... ...entonces, entonces, se pueden unir y empezar a acumularse... ...y llegar a tener tanta masa... ...que entonces se manifiesta la cosa de la verdad sobre la fuerza. Y la evidencia está en el meteorito. Si tenemos un meteorito, recordamos... ...lo que vamos a ver es que en su interior... ...este meteorito contiene minerales y metales de cada parte de la nube de polvo solar. Estamos viendo el ensamblaje de estos pequeños materiales antiguos... ...que estaban flotando alrededor del Sol en la nebulosa de polvo... ...y cuando chocaron... ...gradualmente agregaron cuerpos sólidos... ...capacidad de... ...unirse por aparentes... ...cargas o procesos... ...voy a perderlo... ...el video ya... ...aproveché para afrontar el globo... ...y no se hagan de colar... ...necesito, necesito, necesito... ...pulvo, polvo cósmico... ...¿cómo hay polvo cósmico? ... ...dicen por ahí... ...que constantemente nos está cayendo el polvo cósmico del espacio... ...lo voy a buscar allá afuera en este momento... ...¿qué significa que la sangre se va a borlar? ... ...sin ni siquiera tocarlo... ...simplemente pasando el globo por encima de las... ...de donde había... ...del video que había algo de polvo... ...vean... ...para que lo vean más claramente... ...¿pero? ... ...por la carga electrostática que... ...eh... ...negativa... ...que yo le acumulé al globo al frotarlo... ...puedo ahora entonces... ...haber un camarógrafo... ...que nos ayude para que se pueda ver acá... ...más fácilmente para que lo vean los de allá atrás... ...y no se pierdan con eso... ...para que veamos... ...si se alcanza a ver... ...es que las... ...pequeñas partículas... ...¿sí? ...¿sí? ...a ver apagamos... ...toda, toda, toda... ...toda... ...ah no sé... ...¿sí está? ... ...todas partículas... ...de no sé qué cosas... ...se reunieron al globo simplemente... ...después de frotarlo... ...y no tuve que tocar... ...que tocar el suelo con el globo... ...simplemente lo acerqué... ...y me di cuenta que además... ...a la hora que me estaba yo acercando... ...sonaban... ...las colisiones... ...de las pequeñas partículas con el globo... ...que se adhirió por fuerza electrostática... ...entonces gracias a la fuerza electrostática... ...parece que incluso... ...existimos... ...a que la fuerza electrostática se manifiesta... ...en la pequeña materia... ...a pequeña distancia... ...ahí está... ...bien... ...y... ...cuando es suficientemente... ...grande la cantidad de materia... ...entonces empieza a manifestar... ...la otra fuerza... ...a la que ya hemos hablado... ...desde principios del curso... ...puedo quitar ya la cámara... ...¿bien? ...gracias... ...entonces... ...quise esa es la... ...la importancia... ...hasta... ...evolutiva... ...eh... ...en el universo... ...de la... ...existencia... ...del fenómeno de la electricidad... ...y... ...que... ...se manifiesta... ...en dos tipos de caras... ...positivas y negativas... ...dependen... ...como... ...las batizó originalmente... ...Benjamin Franklin... ...bueno... ...y además se mueven... ...se mueven... ...se mueven... ...se pueden... ...se pueden desplazar... ...y son intangibles... ...porque vemos que actúan a distancia... ...no necesitamos... ...que haya contacto... ...a diferencia de las fuerzas... ...newtonianas tradicionales mecánicas... ...para poder deformar... ...algún objeto... ...tienen que colisionar... ...para que haya una transmisión de movimiento... ...tienen que juntarse... ...y producir una colisión... ...elástica... ...aquí en este caso... ...para provocar el movimiento... ...para provocar... ...el... 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 ...cambio... ...mecánico... ...incluso... ...no es necesario que... ...que estén en contacto... ...materia con materia... ...lo que suena... ...soy una casa... ...como mamá... ...¿sabes? ...que opera... ...a la distancia... ...sin que aparentemente... ...haya... ...interacción... ...material... ...un poco... ...como la fuerza de gravedad... ...la fuerza de gravedad... ...de la masa de la Tierra... ...a suena masa del globo... ...aunque no se toque... ...el globo no está tocando... ...a la Tierra... ...y sin embargo... ...la Tierra la trae... ...bueno... ...yo también lo estaba traiendo... ...porque tengo algo... ...de fuerza electrostática... ...de cargas electrostáticas... ...se me importa... ...y si se mueven a distancia... ...y vemos que también... ...se mueven... ...es... ...es más notable... ...el cambio... ...cuando está cerca... ...cuando está lejos... ...habíamos visto... ...que la fuerza... ...la fuerza gravitatoria... ...la fuerza que... ...por la que... ...se atraen las masas... ...dependiendo de la cantidad de materia... ...la fuerza... ...gravitacional... ...es proporcional... ...al producto de las masas... ...y disminuye... ...en función del cuadrado... ...de la distancia que los separa... ...bueno... ...cuando finalmente... ...Coblón... ...mi dio esto... ...mi dio las... ...la expresión... ...de la fuerza electrostática... ...llegó... ...a una expresión... ...matemática... ...una relación matemática... ...que hoy en día... ...la decimos así... ...la fuerza electrostática... ...es proporcional... ...a... ...la cantidad... ...de cargas... ...y el producto... ...de los objetos... ...que tienen carga... ...y disminuye... ...conforme... ...aumenta... ...la distancia... ...en forma cuadrática... ...esta es... ...la... ...ecuación... ...voy a usar mejor... ...el color... ...voy a usar el rato... ...para que se note... ...la ecuación... ...llamemos de... ...de Newton... ...para... ...la... ...fuerza... ...elero... ...estatica... 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 Las m son masas, la cantidad de batería, medida en kilogramos. O en gramos, si la medimos en kilogramos, la fuerza se obtiene en unidades de newtons. Si la medimos en gramos, la fuerza la obtenemos en unidades de dinas. Eso es para el caso de la fuerza mecánica, gravitatoria, y sea la fuerza eléctrica. Solo queda una pequeña diferencia respecto a cómo se expresan, o cómo se manifiestan estas dos fuerzas. Son iguales en cuanto que ambas disminuyen en función de la distancia. Disminuye la distancia y se cae la fuerza, disminuye de manera rapidísima. Una depende de la cantidad de materia, y la otra depende de las cargas que tenga la materia. Y la fuerza gravitatoria es simple de atracción. El globo es atraído por la Tierra, y la Tierra es atraída por el globo. No se empujan, no se separan. Al contrario, se atraen. Y mientras más cerca, es mayor la fuerza. Mientras más pequeña es la distancia, nos dan la fuerza. En cambio, en la fuerza electrostática, encontramos tanto atracción, se atraen, cuando las cargas son diferentes, en cuanto al signo, o en cuanto al tipo, si son resignosa o vidria, o negativa o positiva, actuando con la fuerza de gravedad, se atraen. Lo que entonces nos hace suponer que, de alguna manera, esas partículas, incluso los que estaban ahí de sal, de cloruro de sodio, cuando experimentó Don Petit, astronauta de la masa, Don Petit usó cloruro de sodio, y las partículas del globo de sodio, los cristalitos, se atraían hasta... para formar... hay otra vez, ¿no es por qué escribí la letra E? Ahí está. Cristales conjuntos de materia más grande. Eso fue lo que hizo Don Petit en la estación de estación. Es decir, esa... se atraen, pero también vemos que cuando frutamos, o tenemos dos globos con carga eléctrica, a los dos globos a los que hemos frutado, no podemos hacer que se fruten. También, a diferencia de la fuerza de gravedad, que siempre es de atracción, en la fuerza electrostática, se puede manifestar como una fuerza reclusiva, una fuerza de reproducción, una fuerza donde las cosas se separan. Y mientras más tratamos de juntar, mientras menos es la distancia entre ellas, la fuerza es más grande. Es interesante eso. ¿Ustedes vieron que hicimos un experimento en el que usamos agua? La clase antepasada. Traje una bureta, le puse agua, froteé un globo, abrí la llave de la bureta, y ¿qué sucedió? El agua fue jalada por el globo. En estas palabras, el agua debe tener una carga diferente a la del globo. Si el globo tiene carga negativa, entonces el agua debe tener carga positiva. El agua era atraída por el globo. Vamos a poner aquí el globo. Vamos a poner aquí el globo. Vamos a poner aquí el globo. Este es un globo. Tiene cargas negativas en el globo. Y el agua entonces era atraída, ¿no? De hecho, luego también hicimos el experimento con la varilla de vidrio o con la copa. La copa de vidrio, que por cierto la voy a traer. Entonces tenemos, en lugar del globo, que tiene cargas negativas, porque es sinoso, el vidrio que tendría cargas vítreas o cargas opuestas, cargas de signo diferente, positivas. Así les puso Franklin. Y dejamos caer el agua de la pureta, ¿qué fue lo que vimos? Que también era atraída. En las palabras, el agua tiene tanto carga positiva como carga negativa. Pero se fijaron cuál era el que provocaba más movimiento en el agua. Más atracción. Lo mismo. pareciera que las cargas positivas son mayores, porque la fuerza es mayor. La fuerza es mayor, debe haber más cargas positivas generativas en el agua. si hacemos un análisis químico del agua, encontramos que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El átomo de hidrógeno fácilmente se carga de manera positiva, mientras que el oxígeno cuando se carga, se carga de manera negativa. ¿Y qué hay más en el agua? Aguas. Hidrógenos que oxígenos. ¿Hay más en el agua? Agua. Hidrógeno que oxígeno. Entonces, hay más cargas negativas, por lo tanto, vamos, al revés. No, más cargas positivas, aquí estoy al revés. Lo voy a poner. Hay más cargas positivas en el agua que cargas negativas. El experimento lo sugiere, apoya esa explicación. Ok. Vamos con lo que sigue. Entonces, la electricidad tiene dos manifestaciones, atracción de repulsión, tiene dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas, de lo que nos quedan resinosas y vítreas, ahora le llamamos negativas y positivas. Y hay sustancias, luego sería nada más, tendría carga negativa, en lo que se deforma, y en el vídeo, aparentemente, se deforma, y se deforma, no eran cargas positivas. En cambio, sustancias como el agua, pareciera que tiene las dos cargas, las cuales podrían, podemos imaginar que se podrían distribuir a lo largo de un objeto en un extremo y luego en otro, y entonces estarían distribuidos como polos, como los polos norte y sur en la Tierra. El polo norte está en un extremo de la Tierra y el polo sur está en otro extremo. Si tenemos cargas de un signo en un extremo y cargas distintas en otro extremo, podríamos entender que a lo mejor el agua tiene esa forma. El agua sería una cosa lineal. Al menos así se explicaría eso. Y a cada acumulación de cosas diferentes podemos llamar polos, polos eléctricos. Entonces, podemos decir que el agua tiene los dos polos. Podemos decir que el agua es bipolar. El cloro y el sodio tiene cloro y tiene sodio y ahora sabemos que son dos elementos químicos diferentes y que es muy fácil que el sodio manifieste esto. Mientras que el cloro es muy fácil que manifieste esto, las cargas negativas. El cloro tendría carga negativa, el sodio tendría carga positiva. Entonces, por eso es posible que dos cristales de cloro y sodio se junten. Si tenemos, por ejemplo, el cloro tenemos cloro de un lado de un cristal de cloro de sodio. Voy a usar mejor el rojo porque el negro ya que sí se baja, cloro de un lado del otro al negro que habría tal vez sodio porque necesito cloruro de sodio. Y aquí como tendría sodio de un lado, cloro del otro y aquí lo que tengo es ya unidos el cloro y el sodio. Acá estaría el otro cloro y acá estaría el otro sodio. ¿Bien? Entonces, de alguna manera parecía que el cloro también es bipolar o tiene las dos cargas. Solamente de esa manera puedo explicar el porqué como fuimos en el experimento que hizo Don Petit en la estación facial se junta. Si reducimos la fuerza de gravedad. Con el agua podemos hacer más fácilmente el experimento porque el agua fluye. El agua es líquida en condiciones comunes en la tierra donde vivimos. En cambio el cloro de sodio ¿cómo es? Sólido. Es un cristal. Es un sólido. Entonces, es más difícil. Si yo pongo cloro de sodio y lo dejo caer voy a hacer un regalero de cloro de sodio. Y no voy a poder ver quizá nada de eso. De hecho, también hay por ahí unos instrumentos, unos dispositivos que han hecho los humanos a los que les llaman. Tengo aquí uno de estos cilíndricos. ¿Qué es esto? ¿Una batería? ¿Una batería? ¿O qué se llama una batería? ¿O qué también la otra se llama batería? A ver, traigo aquí otras diferentes. Le dicen cuadradas, no son cuadradas. Son poliédricas. Un cuadrado es, esto es un cuadrado, esto es un poliero. Un cuadrado es una superficie plana, un poliero es un cuerpo tridimensional. Y lo que puedo hacer es poner esta aquí, poner esta acá, tengo aquí varias, otra, otra. ¿Qué estoy haciendo con ellas? Las estoy apilando. Se hace una pila de pilas. Bueno, en realidad las primeras pilas no eran así, eran de otra, de otro material, que a veces no se hace conseguido, dinero, a veces no se hace conseguido, pero lo que hizo por ahí alguien, en Italia, puso una moneda y le puso otra moneda encima y otra y otra y otra y otra y dijo, si me alcanza para el metro. Una pila de monedas. Hay un problema a tratar de repetir el experimento con estas monedas porque estas monedas lo creemos que tienen dos colores, tienen dos materiales, dos metales. antiguamente las monedas se hacían de un solo metal y se hacían monedas distintas de diferentes metales. Si ponemos de esas monedas apiladas, podemos darnos cuenta que en ciertas condiciones se producen fenómenos como la electricidad y como electricidad que se mueve, como esa que aparentemente se mueve a través de nuestro alambre de cobre en la botella del electroscobre. Se producen corrientes eléctricas. Y así como puedo medir de alguna manera la fuerza eléctrica o la fuerza de trabajo eléctrico cuando mueve la minilla, pues podría yo ver cuánto está moviéndose esa electricidad hasta que deje de moverse la la minilla. Es decir, puedo cuantificar la electricidad. Puedo cuantificar la corriente eléctrica. Y a veces mueve mucho. Si es mucha la carga eléctrica pues debe poder mover mucho las laminillas en el electroscobre. Habrá mucha fuerza eléctrica. Mientras más cargas haya y más estén moviendo habrá una mayor fuerza eléctrica. Entonces aparentemente la fuerza eléctrica la fuerza eléctrica F estaría produciendo si produce un movimiento si produce un movimiento estaría haciendo ¿qué? Trabajo. En otras palabras F igual a no F por F por D es igual al trabajo. Estaría haciendo trabajo eléctrico. Trabajo eléctrico. Si se mueve la cosa con la fuerza eléctrica las cargas negativas son positivas. Yo puedo pedir esto cuánto tiempo dura. Y la relación fuerza o trabajo los trabajos tiempo me lleva a una nueva cantidad de la potencia. Y aquí en función del tiempo me lleva al concepto de potencia. Es una fuerza que está produciendo un trabajo. Una fuerza que produce movimiento. Una fuerza eléctrica que produce un movimiento la puedo llamar fuerza electromotriz. Y finalmente esa fuerza la puedo medir en unidades que se llaman poros. Por Alessandro Costa que fue ese italiano que se puso apilar monedas. ¿Dónde estaban mis monedas? Aquí puse mis monedas. Y se dio cuenta que cuando ponía monedas alternadas se hacía una fila de monedas alternadas si estaban mojadas se podía propusir este trabajo eléctrico y por lo tanto esta fuerza eléctrica. monedas. Y ahí hay un concepto de Volta sería una forma de medir. La experiencia de Volta nos permitiría medir el trabajo a través de medir la fuerza que tenemos. Hubo otros electricistas que midieron otras cantidades que tantas cargas se mueven a través del medio que está desplazando esas cargas eléctricas. De hecho mucha gente habla del fluido eléctrico porque se mueve. gente como Jean-Marie Ampère estudió principalmente el movimiento de las cargas lo que sería la corriente se están moviendo las cargas la corriente eléctrica. Y algo que se encuentra es no hicimos el experimento pero podrían repetirlo en su casa un frasquito cualquiera con una tapa le ponen alambre de cobre consiguen aluminio papel aluminio devuelan un poco a la cocina a la mamá o ustedes o mamás se vuelan solas el material si son papás como yo que también cocinamos nos volamos en aluminio podemos hacer fácilmente un ectoscopio en casa es más no sé si algunos consultados ayer de información encontraron ahí el ectoscopio casero se puede hacer un ectoscopio casero sería interesante que lo hicieran el ectoscopio pero sustituyendo el alambre del ectoscopio de ser un alambre de cobre hacer cualquier automaterial tal vez un alambre de hierro tal vez un alambre un fragmento de aluminio una pequeña varilla de aluminio tal vez una varilla de hirio si no tienen varillas de vidrio o de laboratorio en su casa alguien en su casa les gusta preparar cocteles bebidas tipo de cosas hay a veces algunos agitadores de vidrio son varillas de vidrio a veces tenemos de sobremiel algunas reuniones agitadores de plástico entonces tenemos varillas de plástico tenemos varillas de vidrio que podemos conseguir cerca sustituyamos la antena del ectoscopio que sea un alambre de cobre a usar otros materiales y podríamos tratar de verificar si a través de todos ellos se desplaza o recorren las cargas electrostáticas igual o no probablemente lo que observe en algunos casos es muy notable que si las cargas pasan del extremo de la antena de lo que acercamos a las laminillas del ectoscopio fácilmente se mueven y en algunos casos quizá encuentren que no que se mueve menos o quizá no se mueve si no se mueve quiere decir que la carga eléctrica de las cargas eléctricas no pudieron moverse a través de ese material entonces no toda la materia es capaz de mover estas demás cargas eléctricas a través de uno se mueve fácilmente y otro se mueve difícilmente como si se ficcionara como si hubiera una fuerza que ofrece resistencia al movimiento de las cargas eléctricas pues ya me acuerdo a este fenómeno así resistencia eléctrica resistencia eléctrica que es la dificultad que ofrece un material a el paso de cargas eléctricas así decirlo es la resistencia eléctrica y alguno de los que estudió ese fenómeno fue en este caso me puede decir que era un electricista de la Ness de apellido Ohm y la unidad de resistencia podemos medir esa fuerza de resistencia como la fuerza de fricción sería equivalente a la fuerza de fricción mecánica se mide en unidades de Ohms por allá en Ohm no son Ohms son Ohms son Ohms las unidades para la resistencia eléctrica Amperes no Amperios Amperes no hay que respetar la nacional francesa Villalmar Amper no puedo decir Amper no Amper Francesa Amper es la unidad de corriente entonces de corriente es el Amper de resistencia es el Ohm y de fuerza electromotriz es el Epo también lo llamamos voltaje voltaje es la fuerza electromotriz y estas tres cantidades están relacionadas entre sí porque dependiendo de la resistencia si es poca la resistencia al medio pues se va a dar una gran corriente si la fuerza que empuja es grande pues se va a dar una gran corriente y estas tres cantidades que las representamos con las letras B para el voltaje y para el Amper no el símbolo de la unidad el símbolo de la unidad de la cantidad en este caso es D también es volt y el voltaje se representa como fenómeno con la letra 20 el Amper la corriente se representa con la letra I y la unidad es el Amper con la letra A la resistencia se representa con la letra R la resistencia y la unidad es el Amper y se representa con la letra O griega mayúscula la letra Omega entonces estas son las unidades y estas son las cantidades como en el caso del metro es longitud en el caso del tiempo es el segundo y en el caso de la masa es el kilogramos para el caso de la fuerza el voltaje es el volt para la corriente eléctrica es el Amper y para la resistencia eléctrica es el Ohm Omega y se relacionan de la siguiente manera bueno yo me acuerdo que uno de los eletricistas que revolucionó todo este conocimiento y lo trajo a las bases con las cuales se construyó la civilización moderna con base en el electricidad fue alguien que vivió en tiempos de la reina victoria Michael Faraday y entonces para yo no olvidar cómo se relacionan estas tres cantidades que me expresan cómo funciona la electricidad siempre me acuerdo de que alguien importante fue la reina Victoria que patrocinó a sus científicos como Faraday y Victoria era reina de Inglaterra en otras palabras el voltaje depende de la resistencia y del producto de la resistencia y la corriente ¿bien? ok podemos entonces medir la corriente que se mueve por ejemplo entre el globo y el agua o entre el globo y las laminillas de aluminio a través del alambre de cobre o cuando tengo cualquier cosa que tenga carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa cuando las tengo de alguna manera cerca y entonces pueden transmitirse esas cargas eléctricas lo que hizo Volta fue que apilaba las monedas pero en medio les ponían un papel empapado en salmuera que se usaba para la conserva de los alimentos si uno no le pone algo que conserva los alimentos rápidamente se van a perder porque los refrigeradores se inventaron a finales del siglo XIX quiere decir que si las primeras civilizaciones se fundaban hace 5.000 años por casi 5.000 años la gente vivía preocupada porque la comida se echaba a perder entonces se inventaron de manera empírica o se encontraron varias formas en las cuales la comida podía durar más tiempo quizás no con ningún sabor o con ninguna textura pero se podía comer sin que alguien se enfermara o se muriera así se inventó en la asesina pez carne salada se inventaron las se usa para carnes rojas carnes de mamíferos o carnes de aves o para carnes de peces se pueden algo que hacíamos también descubrimos el uso del fuego para calentar la comida cocerla predigerirla es decir ya cuando vamos y pescamos un pez se murió el pez le quitamos las escamas y a menos que sean japonés y se coman sushi la mayoría de la gente lo que hace es que no le gusta el pescado crudo o sea natural y entonces lo transforma en artificial por ejemplo desde el hombre de Pekín usamos el fuego podemos poner el pez en el fuego y de esa manera las proteínas de la carne del pez se desnaturalizan y ya cuando lo ingerimos nosotros ya está predigerido o acala sería mejor más natural yo no soy japonés no me gusta pescado crudo sí me gusta el ceviche y por qué el ceviche el ceviche está crudo el pescado le ponemos ¿qué le ponemos? le ponemos jugo de limón le ponemos jugo de limón jugo de limón el jugo de limón ¿cómo es? en diáverle no ácido ¿qué es ácido? ahora sabemos que lo ácido depende de la concentración de iones hidrógeno como lo del agua así le decimos iones hidrógeno ¿qué caramba es eso? no sé pero sí le dicen depende de la cantidad de hidrógeno con carga positiva es un ión hidrógeno un hidrógeno con carga positiva entonces cuando le pongo estos muchos a la carne es más no solamente a la carne del pescado si le pongo a la carne de res molida hago carne carne algunos también le llaman carne tarta hay carne cruda no, no está cruda le puse jugo de limón y las cargas positivas del hidrógeno jalaran las cargas negativas de las proteínas de la carne entonces transformaron eléctricamente a la carne y la carne ya no es como cuando el animal estaba vivo ya está predigerido ya está artificializado entonces la carne con jugo de limón está digerida está previamente digerida no es igual que si la chicharra o que la pongo en fuego pero está igualmente alterada por cargas negativas y de esa manera además la carne dura más tiempo aunque no la pongan en el hidrógeno si le ponen al pescado o limón dura más tiempo si le ponen a la carne de res al pollo le ponen limón dura más tiempo antes de que se eche a perder por las bacterias que se quieren comer nuestra comida por eso en realidad el problema es que no estamos comiendo la carne o las verduras o los vegetales que queremos comer sino que estamos comiendo cultivos de bacterias ese es el problema cuando la comida está echada a perder no es que está echada a perder simplemente las bacterias se comieron antes de lo que nosotros queramos comer y a mí no me me meto cuando necesito comer bacterias me enfermo bueno entonces por eso inventaron las conservas los humanos como la salmuera que es agua con sal es agua con sal y otras cosas porque simplemente es agua con sal cuando se pone sal en medio de las monedas y las monedas son diferentes de diferentes metales entonces empezamos a ver un movimiento de cargas eléctricas se genera una fuerza que no es de cargas eléctricas una fuerza eléctrica y entonces la podemos medir se han modificado mucho las pilas que genera en las cuales se observa y se produce fuerza eléctricas desde tiempos de volta y de anfer y de oh y ahora las venden en las tiendas en paquetitos si tienen diferentes formas hay cilíndricas y hay poliéricas y lo que varía es la magnitud de la fuerza electromotriz entre diferentes pilas por ejemplo esta que dice que es una triple A no, no es de la esa donde se agarran de la de las guías ahí panzazo este de las luchas no, no es la de las luchas no se corta ese tamaño dice aquí que tiene 1.5b 1.5 volts de alguna manera no es y esta como quizá tenga que ver con la cantidad de materia que tiene cargas y esta que es no cuadrada foliédrica además no es que sea cuadrada sino rectangular las caras las cuatro las seis caras son rectangulares dice aquí que la fuerza electromotriz que tiene es de 9 volts 9 volts esta tiene más fuerza que esta la puedo medir con un voltímetro aquí tengo un voltímetro aquí dice que mide volts aquí está no, no, no acá están volts DCV DCV DC, 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 DC debe ser DCV está en inglés es direct current voltage voltage de corriente directa es decir puedo ver cómo se mueven de un lado a otro de manera vectorial por eso van directo tiene dirección y puedo medirlo aquí también puedo medir además resistencia aquí tiene una letra omega puedo medir la resistencia en medio en el cual se mueven esas cargas y también tiene aquí una letra también puedo medir la corriente entonces este es un amperímetro voltímetro y resistenio omímetro omímetro mejor conocido como multímetro mide muchas cosas de esto también puedo decir mide el pizarrón tantos uno dos tres cuatro también puedo medir longitudes puedo medir masas tiempo no sé pero es un multímetro puedo medir muchas cosas puedo entonces tal vez y aquí otra vez vamos a necesitar un camarógrafo otra vez acudamos a la cámara pongamos la cámara a ver ya está déjame armar el multímetro listo alambres a través de los cuales se pueda mover la corriente eléctrica con los cuales le puse aquí este a ver aquí está ahí se vamos tengo que hacerlo ahí está perfecto perfecto por acá ahí está voy a tomar esta pila que dice que es de 1.5b voy a poner el alambre rojo en un extremo y el alambre negro en otro y está dando un valor de 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 ¿qué pasa si en lugar de una pila pongo dos iguales y ahora está dando 1.58 1.58 más 1.58 da aproximadamente en dos palabras cuando pongo cuando aumento el número de monedas o hago la pila más grande el voltaje la fuerza electromotriz aumenta se suma vamos a ver esta dice que es 9 volts ¿cuánto está dando? dice que ya está ya está perdiendo fuerza pero está se acerca a 9 no a 1 déjeme tomar esta esta por cierto dice la fecha 2000 marzo de 2016 o sea que ya está caducando ahora está 5.36 5.36 esta es de diciembre 2007 diciembre 2007 2017 pero pues se les termina la fuerza porque las cargas se están moviendo hasta que dejan de moverse de acuerdo a lo que dice la termodinámica esta ¿cuánto tiene? 8.82 8.82 8.82 de más esta vamos a poner acá esta aquí y esta acá de más a menos esta otra 8.89 ¿es la que tiene más hasta ahorita? no ahí está esta otra 4.22 está para llorar y la última que tengo yo aquí ¿cuánto tiene 8.89 ¿ves lo que está del lado izquierdo? intencionalmente la conecta al revés la corriente eléctrica tiene dirección ¿cuánto fue? entonces 8.8 la más cercana 9 volts voy a tomar otra vez la pila de 1.5 y la voy a conectar al revés también ¿qué debería suceder? debería ser negativa ahora sí voy ahora a conectarlas si conecto las 3 debe ser 1.5 por 3 más que esta es más difícil hacerlo así a mano ¿cuánto es? no es que no está bien con el doctor esta que conecté con T con más T la cinta la cinta se separó hizo que se separaron un poco ahí está si 4.7 menos 4.7 menos 4 menos 3 porque lo puse en ese sentido si las invierto debe cambiar el signo ahí ahí está ahora voy a invertir una de ellas una de 1.5 volts dicen que esto no se debe hacer nunca en los aparatos eléctricos ya se la saben a ver vamos a ver oh que lata esto cuesta trabajo hacerlo sin el recipiente de las pilas ahí está 3.5 menos 1 4 puntos ¿cuánto era? 3 menos 1.5 tengo 2 en un sentido 1.5 más 1.5 me daría 3 menos la que está en el sentido opuesto menos 1.5 me deja con 1.5 volts es decir las cargas el voltaje se suma pero debemos usar el signo del sentido de la corriente del sentido de voltaje vamos de hecho ¿qué sucede si yo junto voy a juntar dos pilas de 9 volts de 9 volts las más grandes que no tienen los 9 volts pero más o menos ¿cuántos está dando? 17.89 ahí está 17.89 ok 17.89 si le pongo otra sí aquí el que está regando soy yo ahí está ¿qué pasa? no no ah no ya sé es que tenemos que cambiar la escala se está multiplicando es un orden de magnitud arriba 25.4 es que ¿para qué ser? 9 por 3 27 no llega a los 27 voy a poner otra era por eso entonces cuando uno va a medir debe verificar la escala del instrumento de medición ahora me parece un lego recordemos que estas ya estaban como entre 5 y 4 volts más o menos a ver esta dacha rolazo ahí 43.7 43.7 volts o sea se están sumando los voltajes tenía yo por aquí acá está unas minas para la pizera lo que voy a hacer es que voy a colocar voy a sujetar esta mina con un alambre con un caimán y lo voy a conectar a un extremo a un extremo de mi batería y voy a conectar ahora la el otro extremo de la mina al otro extremo de la batería espero no morir en el intento a lo mejor ya están demasiado débil las pilas ya está muy baja la fuerza pero ustedes hacen una batería de este estilo con baterías nuevas y colocan una una mina está caliente van a observar que se calienta se acercó si vio una chispa si quiere que está pasando corriente entonces la pequeña chispa nos hizo evidente que está pasando corriente a través del carbón el grafique ahora voy a conectar este alambre de cobre y tengo aquí unas grújulas en particular vamos a poner esto voy a conectar ahora entonces a mi batería de baterías a mi gran batería el alambre de cobre para que pase la corriente a través de el ya te cansaste ya te cansaste ahí está voy a ponerlo así este enfoca la brújula ok esta la brújula voy a conectar aquí y ahora voy a poner espero que pueda suceder es que ya las pilas están muy bajas déjenme voy a quitar las pilas que están con menor potencia estas dos son las más bajas porque ya no necesito ni siquiera tanta corriente y es más voy a cambiar por un conductor más ligero más corto voy a poner otro alambre de en este caso este amarillo o déjenme ver una cuestión más corta este de aquí este blanco ya no necesitamos el último voy a conectar aquí este voy a conectar aquí estos voy a poner aquí es que podría ser la 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 veamos si voy a conectar al no sale voy a conectar no no está bien si lo acerco a un este pasa esa piel ahí están muy bajas están muy bajas si yo produzco una corriente directa y ahorita si créanme y si no hagan el experimento si conecto una corriente directa a un a un conductor y acerco una brújula lo que voy a ver es que la brújula la aguja de la brújula se mueve lo que me dice es que si la brújula la el movimiento o la oposición a la orientación de la aguja depende de el magnetismo si no es como los medidores de luz entonces se debe estar produciendo un campo una fuerza magnética alrededor de el alambre conductor del medio conductor vamos a ver la próxima ocasión porque el siguiente tema que vamos a ver es el de este el de magnetismo 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 y antes de irnos quiero hacer otra prueba traje de coca cola la coca cola no se toma en copa le damos la luz tiene mucho más ahí pongamos así el multímetro otra vez y podríamos preguntarnos si la coca cola podría permitir el paso de corriente eléctrico el paso de electricidad tendríamos que conectarlos a ver déjenme ver este a otro alambre a otro conductor pongamos este aquí está este lo meto acá y ahora este lo llevo a la al otro este móvil aquí cuánto nos está dando ahorita nada ¿verdad? y ahora el paso está corriendo tengo cuatro pilas cuatro por nueve treinta y seis treinta y seis treinta y seis estando treinta y tres voy ahora a usar agua la voy a poner en esta otra copa que es más grande y voy a cambiar los alambres para no tener problema de que sean los alambres los que mojados con la capa cual o los que me están haciendo la trampa en este aquí va el amarillo en lugar del blanco lo conecto a el multímetro y ahora conecto otro este otro negro al la pila ahí está y conecto entonces ahora el otro extremo del multímetro y ahora lo que estamos viendo es que tanto en el agua que es agua común y corriente agua potable vamos a decir pasa la corriente eléctrica de manera similar como sucede en el refresco bien lo que está sucediendo es que en el agua potable aunque diga que es baja en sodio en realidad tiene otros tiene algo de robo de sodio y otros sustancias que tienen cargas eléctricas que permiten el paso de corriente eléctrica si ustedes lo hacen con agua destilada van a tener cuenta que no pasa la corriente eléctrica el agua en realidad no es muy buena conductora de electricidad es más bien una resistencia para la corriente eléctrica son las sustancias que les ponemos al agua como la que es el agua negra la que permite el paso de corriente eléctrica y finalmente que es todo eso si o sea vamos a hacer un último uso de la cámara porque traigo aquí otro instrumento que es esta que se llama es una lámpara de Tesla lámpara de Tesla lo que hago es se produce una corriente eléctrica que acumula cargas eléctricas negativas en el poste del medio es un poste con un material similar al plástico y tiene una esfera de vidrio en la cual se forman cargas positivas correcto ¿qué pasa cuando hago le pongo o le acumulo cargas eléctricas negativas al poste del medio al poste plástico eso no importa wow se produce luz no pudimos verlo porque ya las pilas ya están muy gastadas de poca fuerza electromotriz pero a veces podemos lograr que la 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 mina de grafito de carbón se caliente tanto que empieza primero a a a mostrar que el carbón se está quemando sale humo y si es suficiente la fuerza electromotriz de hecho va a calentarse tanto que va a empezar a quemarse y va a emitir luz va a entrar en combustión y si es suficiente va a romperse se funde entonces que es la luz la luz a veces podemos ver que se produce cuando hay cargas eléctricas que se mueven a través de un medio y se manifiestan esas cargas eléctricas pero de alguna manera alterando la materia a través de la cual se está moviendo esa carga eléctrica en el caso del grafito es a través de los átomos de carbono adentro de la esfera que hay aire entonces las cargas eléctricas pasan del poste de en medio al vidrio como pasan del globo a la pared no pasa gran cosa nada y si lo cargo lo que va a pasar es que se va a pegar ahí está nada más se pega pero no le pasa nada a las cargas eléctricas que van del poste negativo al vidrio positivo a a a estos rayos de luz que salen de aquí cuando se descubrieron se le dio el nombre respecto a la fuente en la cual se produce la corriente eléctrica a la el punto donde se acumulan las cargas eléctricas negativas como el globo voy a aprender la luz la carga eléctrico voy a escribir aquí una palabra que es el nombre que se le da al acumulador cuando se acumulan las cargas negativas a este se le llama lo voy a poner en azul que es como se le llama al polo podemos decir al polo donde hay cargas negativas se le llama cátodo y al que tiene cargas positivas se le llama ánodo porque porque hacia el polo hacia el que tiene cargas positivas viajan las cargas negativas y las cargas negativas se mueven hacia donde están las cargas positivas el vidrio es positivo las cargas negativas del poste se mueven hacia el vidrio positivo aquí entonces el vidrio este es un ánodo el vidrio es un ánodo tiene cargas positivas y este poste este es un cátodo tiene cargas negativas entonces las cargas negativas viajan hacia el ánodo ¿qué puede ser qué objeto o qué punto que se atrae todas las cargas que se han en el en esa esfera que vaya a un solo punto a un solo punto pues necesito poner algo que sea un mejor conducto de la electricidad como por ejemplo mi dedo y de hecho yo siento que el vidrio se está calentando y mi dedo también nada más nada más porque yo estoy formado por partículas con cargas eléctricas de hecho en la piel tengo mucho cloro de sodio chúpense y sabe salado porque tiene mucho clube de sodio hay un muy buen conductor que es el clube de sodio de la piel por eso cuando ustedes se mojan el clube de sodio se disuelve y se mueven más fácilmente las cargas positivas del sodio y las cargas negativas del cloro y entonces es un mejor conductor de la electricidad no es el agua el conductor de la electricidad no es peligrosa el agua cuando hay electricidad porque ellos tienen cargas eléctricas no es el agua de la tina del agua de la bañera sino las cargas eléctricas de la piel de la persona ¿cómo evitarlo? envuélvanse en hule y leos en el agua porque fíjense hule plástico tengo unos resortes de plástico voy a tocar no pasa nada no hay cambio es un mal conductor al mal conductor al muy mal conductor le llamamos cafre no al muy mal conductor eléctrico le llamamos aislante ¿bien? y es interesante porque el aire no es un muy buen conductor de la electricidad va de nuevo sin yo tocar la lámpara no la estoy tocando no la estoy tocando la alejo se apaga la acerco a través del aire pasan las cargas eléctricas negativas gas que se acumulaba en el vidrio de la esfera al vidrio de este tubo que adentro tiene un gas y ese gas entonces recibe las cargas eléctricas negativas y se enciende como cuando pasan muchas cargas eléctricas negativas por el grafito ese gas es en este caso no lo rompan estos tubos porque estos tubos tienen mercurio y el mercurio es tóxico altamente tóxico es más si se rompe cuando está encendido el mercurio es más fácil que se emane y ustedes lo respiren y entonces se pueden intoxicar con mercurio estas lámparas que sirven para ahorrar electricidad son muy peligrosas porque tienen mercurio en el interior y son las que promueven el limpio nos quieren matar los limpios no el problema es que mucha gente no sabe esto sobre todo en México y sobre todo en Greenpeace he hablado con ellos por eso lo sé he hablado con ellos les pregunto oigan ¿sabían que las lámparas que ustedes promueven que para que ahorremos electricidad y disminuemos el calentamiento global son las lámparas agarradoras ¿tienen mercurio adentro? no lo sabíamos bueno ok ya lo saben ¿qué hacemos al respecto? no sabemos le he preguntado a la autoridad de la Ciudad de México tampoco sabe ¿y cómo están las lámparas? ¿cómo sé yo? porque me puse a estudiar y con la información que dice que estas lámparas el gas más común que se usa en las lámparas blancas las que emiten luz blanca usa mercurio que al recibir las cargas eléctricas a las cuales llamamos iones hacen que tenga más cargas eléctricas en mercurio y entonces se ioniza se transforma en un gas ionizado y entonces se emite luz ¿bien? podemos llenar los tubos con otros gases no sé si han visto que en algunos lugares de la ciudad el alumbrado no emite luz blanca emite luz amarillo anaranjada esos de esas lámparas esos tubos o dispositivos lo que tienen es tienen vapor de sodio y el sodio cuando se ioniza emite luz amarillo anaranjada y de esto hablaremos más en las siguientes clases por hoy terminamos